Eres tu salvador, amante, eres salvador, tu nombre grande, eres el regidor, libertador, eres el rey, conquistador, Cristo, está visto, eres salvador, tu nombre grande, tu nombre grande, tu nombre es Cristo, Jesucitador, amante, eres salvador, tu nombre grande, tu nombre grande, eres salvador, 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 tu nombre grande, eres salvador Nadie es más grande que tú, nadie es más fuerte que tú. Nadie es más alto que tú, Cristo. Nadie puede a los dos, y hacerlo de la presión. Algo que tú, más alto que tú, más alto que tú, Cristo. Señor, ha hecho algo en tu vida de esas cosas. Senador, libertador, reventor, comienza la mano. Tu nombre es Cristo, resucitado, rey, alto y sublime, reinas con podería. Sobre tu nombre, perdón, tenemos, Pai, perdón, de amor, Cristo. Te amo, Cristo. Te amo, Cristo. Te amo, Cristo. Te amo, Cristo. Nadie puede a los dos, nadie es más fuerte que tú. No me vas alto que tú, Cristo. Nadie puede a los dos, y hacerlo de la presión. No me vas alto que tú, no me vas alto que tú, Cristo. No me vas alto que tú, nadie es más fuerte que tú. No me vas alto que tú, Cristo. Nadie puede a los dos, y hacerlo de la presión. No me vas alto que tú, nadie es más fuerte 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 que tú. Vamos con la palabra en nombre de Dios Que nos haga la libertad La sanidad ¡Aleluya! En esta semana Te quiero alejarte, te quiero alejarte Cuando entres a tu trabajo Cuando entres a tu situación Y te llegue un golpe, una prueba Recuerda que ¿Quién está a tu lado? A veces se nos olvida Que el Dios viviente Que el Dios que puede sanar a alguien así Está con nosotros ¡Aleluya! Te amamos, Señor Te amamos, Señor La cruz La cruz Yo primero Fí la luz Las manchas En la cruz En la cruz Yo le pedí Fue ahí Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Y siempre Feliz Con el ser Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así Que el Dios que puede sanar a alguien así